¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Time Traveller. Bueno, vamos a cargar partida y por fin vamos a avanzar, creo. Kyochi nos ha dicho si ya estamos listas y que vayamos hacia la entrada. Así que me voy para allá y vamos a ver si hacemos algo, porque llevamos un capítulo entero dando vueltas sin saber lo que tenemos que hacer. Y lo que teníamos que hacer era hablar con Kyochi que nos contara su vida, literalmente. Así es que, pues vamos a... Vamos a volver a la entrada. Sakura ya no está aquí, así que supongo que esa es buena señal. Que no quiero ir aquí, no quiero fantasmitas, no quiero nada. ¡Pesaos, hombre! Vamos a volver a la entrada, pues. Y a ver dónde nos quiere llevar Kyochi, porque tampoco lo tengo muy claro. Creo que tendríamos que buscar a Kazuki, para que Mai recupere su arma y pueda luchar. Aquí está Kyo. De acuerdo, iremos a ese lugar ahora. ¿A ese lugar? Sí, él de seguro nos está esperando ahí. De alguna manera estoy nerviosa. Muy bien, sujeta mi mano. Esta vez no te sentirás mareada, te lo prometo. Ese lugar es una extensión de este mundo, estarás bien. De acuerdo, si eso dices... Muy bien. Muy bien. Aquí debe ser el lugar, sin dudas. ¿Qué se supone que debo de hacer? Seguirlo. Me has dejado sola. Vale, síguelo, aunque casi no se le ve. ¡Hala! Vamos a seguir al espíritu ese. ¿Dónde estás? Ahí. Vale. Bueno, cuando se canse ya parará. La musiquita es bonita. Kyochi, ¿podrías acompañarme? No sé. Por aquí. No veo nada, tío. Está ultra oscuro. Es el final del camino, Kazuki. Ya no... Hay donde huir. Dios, qué mala condición física tengo. Entiendo cómo te sientes, Mai. ¡Te tengo! Kazuki, ha pasado mucho tiempo. ¿Kazuki? Te extrañé. Ya estoy cansado. Siempre lo mismo. No lo soporto más. Una y otra vez. Kazuki, no puedo respirar. Lo siento. ¿A qué te refieres con lo mis... ¡Lo logramos, Sakura! Estoy al tanto de todo, Mai. Cada cosa que te ocurría. Cada sentimiento. Todos siempre llegaban hasta mí. Cada uno de ellos. Cada vez que te sentías vacía y no entendías la razón. Cada vez que llorabas. Todo. Fue realmente desesperante no estar allí para ti. Y todo siempre por culpa de... Todo es culpa tuya, idiota. ¿Eh? ¿Mi culpa? Kazuki, sé que estás enojado ahora mismo. Pero no es correcto culpar a... ¿Lo estás defendiendo? No. Lo que quiero decir es... Es verdad que todo siempre ha sido... Frustrante. Pero... Pero... ¿Por qué tú siempre eres así? ¿Eh? ¿Eh? Ya estoy harto de ti. Quiero que lo sepas. Tal vez hicimos mal en buscarlo. No tienes ni la más remota idea... ...de lo mucho que Mai ha tenido que pasar por culpa tuya. Bueno, bueno. Ya, ya. Cálmate. Kazuki. Ven conmigo un momento, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? A pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿así te comportas? Me prometiste que esta vez no harías ni dirías nada dramático. Sakura, por favor. A mí también me molesta. Es triste volver a hacer todo esto de nuevo. Pero, por favor, compórtate, ¿sí? ¿Por nuestra amistad? ¿Lo harías? ¡Ah! ¡Da igual! ¿Qué es lo que...? A mí no me mires. Las almas siempre han sido misteriosas. Yo tampoco entiendo lo que acaba de suceder. Fue como si... No es nada. A decir verdad, se sintió como si él ya me conociera. Es la primera vez que nos vemos. En verdad, las almas son... Misteriosas. ¡Ustedes! ¿De qué hablan tanto? Compórtate, ¿sí? Verás, este chico es muy tímido. Si quiere, para hablar sobre ello. Nosotros, las almas gemelas, nacimos en el mismo momento que ustedes, humanos. Nosotros... Aprendemos a sostenernos por nuestra propia voluntad. A hablar, caminar, diferenciar el bien del mal. Nosotros conocemos todo sobre la vida y la muerte misma. Esperamos el día de poder compartirlo. Todo con nuestra alma, compañera. Ya que somos lo opuesto a ustedes. Nosotros conocemos a Dios y fuimos bendecidos por él. Eso fue innecesario. Ya sé todo eso. Lo sé, pero apuesto a que ella, ¿no? Sí, es verdad. De acuerdo. Los mundos paralelos son inestables. Regresemos. Vale, me pide guardar. Mala cosa, vale. Se me han acabado los archivos de guardado. Así que guardaremos en el primero. Regresamos. Ah, hogar, dulce hogar. ¿Por qué estamos afuera de tu casa? Ah, eso. Porque fue conveniente. Sakura se encargará de Kazuki por ahora. Personalmente, el cómo es que ellos entran en objetos inanimados, no lo comprendo. En este mundo, él no puede materializarse. No es visible ante nuestros ojos. Es por ello que Sakura... Es por ello que ella se encargará de ello. Eso debería haberlo hecho. Ahora, debo decirte algo para variar un poco las cosas. Debería de funcionar en realidad. Casi el mismo método que tu padre me enseñó. ¿De qué estás hablando? Bueno, básicamente, quiero que aprendas cómo usar a Kazuki. Apropiadamente, al igual que yo utilizo a Sakura. Sakura se ha ofrecido a ayudarte. Planeaba que te enfrentaras a mí originalmente. Pero ella ha insistido tanto que bueno. Ya veo. Está todo preparado. Tómalo. Y cuídalo mucho. ¿Estás segura de que solo serás tú, Sakura? Determinación es algo que nunca me ha faltado, mi querido Kiyochi. Así que... ¿Estás lista? Algo. Si ganas, hay una sorpresa. No quiero ninguna sorpresa. Vale, a ver. Bien. Aquí vamos. Que tengo que luchar contra ella. Muy bien. ¿Hay alguien ahí? Ok. Lucha. Ah, me ha matado de un golpe. Subarasi. Fin del juego. A ver, ¿cómo se supone que voy a matar a la petarda esta? A ver. No sé si llevo equipado a Kazuki, para empezar. Katana de madera. No, quiero esta. Esta es la de... Este es Kazuki. En teoría. Esto me baja todo, excepto agilidad y nada más. Vale. No me dices nada, Kiyo. Nada. Locura. Pero no le quitó vida, yo creo. Ah, sí. Patata. Pues la ha ganado. Me hay nivel 2, mira. No eres tan débil como aparentas. Idiota. Bien, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez se te ocurrió la idea de ir a otro mundo? Me gustaría que fueras al mundo de sombras. Allí está su guardián, mi otro hermano, esperando. Es muy simpático y amable, ¿sabes? Te caerá bien. Ya le he dicho que irás allí. Te está esperando. Te enseñará una o dos cosas. Él sabe mucho sobre la utilización adecuada de las almas. Aunque solo hay dos inconvenientes. Ese lugar es peligroso para los humanos. Tiene una historia macabra. Especialmente respecto a las mujeres. ¿Eh? ¿Cómo puedo ponerlo de manera simple? Es un mundo dominado por la oscuridad. Y son seres parecidos anatómicamente a los hombres, pero diferentes. En una época todas las personas allí solían secuestrar humanos. Especialmente mujeres, solo para comerlas o torturarlas. Eso es todo lo que yo sé acerca de ello. Aunque actualmente ya no se realizan esos extraños rituales. Ninguna mujer ha puesto un pie en más de 200 años allí. En ese sentido, es peligroso para ti. ¿Acaso esperas que vayamos a ese lugar tan horrible? Ese es el primer inconveniente. El segundo es que yo no iré. ¿Eh? Debo hacer otras preparaciones. Para ya sabes qué. ¿Eh? Ni de broma iré a ese lugar. No iré yo sola. ¿Eh? Mai. Kazuki. ¿Está hablándome? Desde luego que no irás sola. Yo iré contigo. Debería de estar bien, ¿verdad? No voy a dejar que él te lastime ni nadie allí. Es una promesa, ¿sí? Sí, tiene razón. De acuerdo, tiene razón. Solo por ti, Kazuki, iré. Pero simplemente no puedo desaparecer de este mundo. ¿Qué hay de Nanami? Ella de seguro se preocuparía. Tiene razón. Por ahora regresa a casa y trata de pensar en algo para decirle a ella. Una vez solucionado eso, iré a buscarte. Sí, de acuerdo. Dime que me lleva sola a casa. No quiero volver a pasarme el bosque. Vale, capítulo 12 finalizado. Pasamos al capítulo 13. Y vamos a ver qué pasa. Capítulo 13. El colegio, bueno, instituto, patata, lo que sea. Ah, no, es el hospital. Porque la Nanami esta es doctora o enfermera o algo. Hospital. Lo primero guarda. A ver, ¿dónde está la Nanami? ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Está la doctora Nanami? Ah, sí, sí lo está. ¿Podría hablar con ella? Soy su hija adoptiva. ¿Hija adoptiva? Si no estás relacionada por sangre con la doctora, me temo que no puedes hablar con ella mientras esté trabajando. Lo siento. De acuerdo, en ese caso esperaré por ella hasta la hora de su descanso. Oh, no puedes hacer eso. A menos que quieras esperar por ocho horas. ¿Ocho horas? Esta enfermera... Está tratando de comenzar una discusión. De acuerdo, esperaré aquí. No puedes hacer eso tampoco. Si no estás enferma ni es una urgencia, me temo que no puedes estar aquí. Lo siento. Y también, si no eres su verdadera hija, debes retirarte. Lo siento, es la política de este hospital. Salgilipollas, es la política de este hospital. De acuerdo. Como que te voy a hacer caso, ¿sabes? Muy bien. Supongo que es mi culpa también. Si tan solo hubiera mostrado mi cara antes, tal vez habría hecho una excepción. ¿Acaso siquiera saben que Nanami me adoptó? Ya casi puedo escuchar la molesta voz. De ese idiota insistiendo en que lo intente de nuevo. Yo también, yo también debo esperar unas cuatro horas para que llegue el doctor. Madre mía, ¿cómo está el servicio de urgencias? Anillo de no sé qué. Cura. Solo persona autorizada puede pasar. Me cago en la leche. Lo bueno de pagar un hospital privado es que puedes pasearte por el lugar. Las enfermeras no van a decirte nada. Yo me voy a vivir mi vida por ahí. ¿Un fantasma? Ah, sí, y lo puedo matar. Maravilloso. Ale. No, no voy a ir luchando contra la gente. Vamos a llamar a todos los retretes. Menos a ese. Y a este, ¿por qué no? Patata. Pues no sé por dónde es. Ahí hay un fantasma. No, no. Tengo que hacer algo aquí, obviamente. Puedes retirarte ahora. ¿Y si no me da la gana? Yo qué sé. Córtate una mano. Ponte en una camilla y DIY. A ver. ¿Una cosa rara? ¿Y este? A ver. Venga, pues. Como me pegue, ya verás que risa. Después de tanto aguantar. No me deja entrar en ninguna parte. No me deja interactuar con nada. Los fantasmitas tampoco me dicen nada. Los sofás, ¿no? Ni idea, ¿eh? Yo qué sé lo que tengo que hacer. Patata. Que no me voy a retirar ahora. Es que no hay nada. O sea, no sé qué tengo que hacer. A ver que no haya un camino. Como antes, que había un caminito. Y yo, como soy así de inteligente. Pues me lo salté. El único que no... Tal, es este retrete. ¿Y tampoco me deja hacer nada aquí? Bueno, retrete. Digo yo que será un retrete. ¿Y más caminos no hay? ¿Solo personal autorizado o solo personal autorizado? Y que las enfermeras no te van a decir nada. En serio, súbete en una camilla y di ahí, ahí, ahí. A ver. Bueno, chicos. Mirad. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo día, pues... Veré a ver qué tengo que hacer, ¿vale? Porque, bueno, tampoco se está haciendo un poquito largo. Y bueno. Así que lo dejamos por aquí. Y el próximo día, pues, seguimos. A ver si encontramos a Nanami o no. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!